Esta semana hemos tenido, en cuanto a la elección o la futura elección presidencial en Estados Unidos, hemos tenido o hemos visto a dos candidatos prácticamente persiguiéndose literalmente uno a otro en los estados claves o bisagras. Y Trump, por ejemplo, ha despedido a Kamala. Bueno, por otro lado, Millet Harry se ha concentrado en los jóvenes y en el voto árabe, importante en estos momentos también y en las encuestas que nos han ayudado mucho a definir para que tengamos una visión clara de quién ganará por lo reñido de que ha estado esta y que se ve esta contienda. Pero de inmediato ya estamos con Millet, quien nos va a traer todos los detalles de cuando faltan ya muy pocas horas para el 5 de noviembre. Hola, Millet. Hola, Milagros. Hola, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana y nosotros pues ya venimos para acompañarles a ustedes y brindarles toda la información de este fin de semana. Buenas tardes. Efectivamente está muy dura la campaña por parte de los candidatos. Kamala, por un lado, tratando de cautivar a los jóvenes y a los árabes, mientras que Trump está centrado en despedir a Kamala. Nosotros estamos muy atentos a ver cómo cambia la política en Estados Unidos o incluso cómo se mantiene. Tendremos una cobertura especial mañana 5 de noviembre donde estaremos conectados compartiéndoles detalles en vivo de este proceso electoral estadounidense donde los ojos del mundo están con lupa observando cada dato importante en la recta final de camino a la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump realizaron sus últimos eventos el pasado fin de semana para buscar los votos indecisos. Visitaron estados clave, donde saben que allí está la definición de los comicios. Ya han votado de manera anticipada más de 78 millones de personas, donde 42 millones votaron de forma presencial y más de 35 millones de personas lo hicieron por correo. Y si vemos las encuestas, están muy ajustadas con una Kamala Harris que tiene una leve ventaja de 48.1% contra un Donald Trump que tiene 46.8%. Esta contienda sigue estando reñida y no sabremos quién ocupará el salón oval de la Casa Blanca. Así iniciamos nuestro recorrido camino a la Casa Blanca en las horas finales. Este cierre de campaña es una batalla que tiene la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, donde ella apeló al optimismo en un evento que hizo en Michigan dedicado a los jóvenes votantes. Mientras que Donald Trump, por su parte, visitó por enésima vez en Pensilvania, donde tuvo un mítin con sus simpatizantes y manifestó que no debió haber abandonado la Casa Blanca en el 2020, cuando perdió las elecciones contra el presidente Joe Biden. Ahora tenemos un pase desde Washington con Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, para conocer los últimos detalles de cara a las elecciones de mañana 5 de noviembre. Buenas tardes, Diego. Todo está listo y es amplia expectativa para la elección del presidente o presidenta número 47 de Estados Unidos, los Kamala Harris y Donald Trump están contendiendo por ocupar esta posición con números muy cerrados, según las encuestas de los últimos días. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Iowa, que es un estado que en particular ha obtenido la victoria Donald Trump en las últimas ocasiones. Ahora hay un vuelco que le da el favor a Kamala Harris. Sin embargo, Donald Trump ha sido muy insistente en descalificar esto. Dice que son noticias faltas. Ha sido un ir y venir de declaraciones en las últimas campañas, en los últimos actos públicos de los dos contendientes. Por su parte, Kamala Harris le está apostando a la comunidad árabe estadounidense. Eso lo dijo en sus últimos discursos este fin de semana. Recorrió el estado de Michigan, ella. Y Donald Trump estuvo en estados clave como Carolina del Norte, Pensilvania, donde él sigue insistiendo en las descalificaciones hacia sus contendientes. Vamos a estar al pendiente porque hay que recordar que en este país 244 millones de electores están llamados a las urnas y 34.5 millones son latinos. También será un voto decisivo y crucial en esta jornada que se llevará a cabo. Y estamos a unos metros del epicentro de esa jornada electoral. La Casa Blanca, desde aquí estaremos llevándole todos los detalles. Yo soy Diego Borbolla para la Alianza Informativa Latinoamericana y para Benevisión. Muchísimas gracias, Diego Borbolla, por esta información que pertenece a la Alianza Informativa Latinoamericana. Aún no tenemos una idea clara quién ganará estas elecciones en Estados Unidos. Ahora el escenario se va a concentrar en los siete estados clave que pueden decidir las elecciones de ese país. Así que lo que pase en Nevada, en Michigan, en Arizona, Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia y Pensilvania dependerá el resultado de las elecciones estadounidenses ya que son las zonas clave que pueden dar la victoria a Harris o a Trump. Las elecciones serán definidas por un pequeño número de votantes en algunos de estos estados clave. Los estados bisagra o pendulares jugarán un papel crucial para elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin son esos siete estados que reparten 93 delegados electorales. Son estados sin una tendencia clara de voto y que pueden variar entre unas elecciones y otras, ya que son feudos demócratas o republicanos. Por lo que las candidaturas de ambos partidos centran todos sus esfuerzos en captar el voto de estas regiones. El que tiene más peso en Pensilvania es Pensilvania con 19 votos y aunque no son mayoría como en estados del suroeste, allí juegan un rol decisivo los votantes hispanos. La población que más rápidamente ha crecido en la última década. Los siguientes estados clave con más votos electores son Georgia, que tiene 16 votos al colegio electoral, seguidos de Michigan, que tiene 15 votos que representan al colegio electoral. También le sigue Arizona, que Arizona representa 11 votos, Wisconsin con 10 y Nevada con 6. El que tiene más peso, como les dije, Pensilvania con 19 votos es el que más es donde se han centrado el presidente, la vicepresidente Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Juegan un rol crucial todos los votantes hispanos de las poblaciones que, como les hemos dicho a lo largo de este recorrido en camino a la Casa Blanca, han venido creciendo de una manera increíble. Así que vamos a estar muy, muy atentos con estos estados clave que son los que realmente van a elegir al presidente o la presidenta de los Estados Unidos.